La Administración Municipal está llevando a cabo la capacitación de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal en el manejo de herramientas digitales. Con esta se busca que las comunidades puedan tener una mayor inclusión y participación en las distintas ofertas de las instituciones del Estado, además de mejorar el acceso a capacitaciones y cursos virtuales. Estas charlas se llevan a cabo con las Juntas de Acción Comunal Urbanas y Rurales y son lideradas por la Secretaría de Desarrollo Institucional. Muy contentos porque hoy estamos terminando la primera capacitación de herramientas informáticas para presidentes de las Juntas de Acción Comunal y todos sus integrantes de la mesa directiva de parte de la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Manuel Felipe Quintero Ceballos, donde ya iniciamos el proceso de capacitación con miras para formar el Pladejo Municipal para poderlo insertar en el Plan de Desarrollo Municipal para este cuatrero. JCH Noticias Por ser delicioso y de la mejor calidad, mi café es La Mina, el que tomo en mi casa, en mi finca o en la oficina. Café La Mina, de venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman Café La Mina, 100% sevillano. Clarence